Hola a todos, soy Mau Rosales y estamos en otro gameplay más de Overwatch Bien, ahora vamos a seguir con los personajes, con los héroes Como les dije, los quiero sacar todos en este evento para sacar cofres Ya tenemos 18 cofres Cajas de botín, cofres, viene dando lo mismo Nos faltan solo 6 personajes y al final de esos 6 personajes abriré las cajas de botín Entonces vamos a una partida rápida Y si mal no recuerdo, en el capítulo anterior nos quedamos con... ¿Para qué les miento? La verdad no me acuerdo Voy a ver con quién nos quedamos Oh, con el gorila, con el changote ese, el gorila ese Entonces tocaría el que sigue, que la verdad no sé quién es Creo que es esta Zaya Me parece que es Zaya, el héroe que sigue La vieja esa bien mamadota, bien ponchadota, que de un fregazo tumba a cualquiera de nosotros Eso se los aseguro Entonces Zaya, si exactamente nos toca con Zaya Nos metieron en una partida empezada Y nos van ganando y nos van ganando y... Ok, ya, ya cargó las texturas Bueno Posiblemente esta partida quede muy corta Por lo que estoy viendo Así que si esta partida queda muy corta Este... Pues vamos a grabar otra Así de fácil Aparte de que esta ya... La van perdiendo La van porque yo no he jugado Así que la van perdiendo Vamos para allá A ver si podemos ayudar en el equipo Vamos, 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 vamos A ver si podemos ser de ayuda Gracias por la vida Oh, maldita ¿Qué demonios? Pero si Esos practicantes son de nuestro... Es de nuestro lado No creo que nos va a ir muy bien Y creo que prácticamente esta partida está perdida Está perdida Sí, está... Está bastante perdida esta partida Nos tocó la de malas Me mataron Uff Está siendo un desastre esta partida Nos van a ganar con una facilidad Un retraso temporal Enorme Créanme Tenían el 50% ya 51 O sea... Ok Los detuvo Lograron detenerlos Ya es algo Justo en este momento Que me tenía que acabar Gracias Ok Se lo mató Perfecto Perfecto Vamos al estudo Oh, que lo tiene hackeado esta tipa Sí No, 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 no Esta pelea Aún no Vamos, 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 vamos Nuestro punto está bajo ataque Desacámonos de estos indeseados Que nos ganan Bueno, ya los sacaron Bueno Eh... Ya casi los empatamos Sí Es bueno Es bueno Ya algo Es algo Ya estamos haciendo mal ¿Qué demonios? ¡Gordo! Vida, 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 vida ¡Vida, vida, vida! Esa me está Mabiendo de lo lindo Está poniendo Unas madrisas Esa Que compra Joder 90% Se hace que ganó Uh, vamos a empatar Sí, sí, sí Tenía, tenía, tenía Hay que empatar Sí, sí, por favor Por favor Por favor Ahí ya no Ahí ya no Vale la pena Pues nunca mueren Uf ¿En serio? Oigan, caí Y me mataron ¿Y luego quién me empujó? ¿Quién demonios me empujó? Un retraso temporal Dame tu mejor golpe Oh, y me gasté la R Por fin Por fin Por fin nos pudimos vengar Muérense, muérense, muérense Ay, la tenía a un lado Tienen el punto de ellos Creo que ya Ya, ya valimos Un retraso temporal Vamos, vamos Hay que hacer Un poquito de ayuda Hemos matado a Trey solamente Tiempo extra Uff El que se quede Capturaré al objetivo Vengan aquí Que se quede con el objetivo Gana esta vez Ok Ok Gordo, gordo, adiós gordo Perfecto Vamos, 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 vamos Vida, vida, vida Oh, soy grande Yo la vida Oh, gracias, gracias Genial, genial, genial Vamos Oh, no, 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 no Adiós gordo, adiós gordo Genial, genial, genial ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Phara? ¿Dónde está Phara? ¿Dónde está? Vente Está por aquí atrás Te voy a matar Adiós 1 a 1 Me matamos Estuvo muy, muy, muy reñida esa partida Esa ronda Esa ronda Tenemos oportunidad de ganar Bastante Ah, miren Es la skin que yo tengo de esta tipa Tenemos bastantes Bastante oportunidad de ganar Muy bien, muy bien, muy bien Estoy midiendo un poquito al alcance de esta Arma Que no conozco mucho al alcance No, no sé muy bien el alcance A este tipo si no corre tanto ¿Le pongo el escudo? No, no se lo puedo No se lo voy a poder poner No, no puedo hablar Ah, maldita Oh, no No, no puedo Creo que mejor me voy a meter A tirarme a los dos ahí Porque esto lo que están haciendo Es entretenernos afuera O sea, evitar que entremos prácticamente En pocas palabras Para, 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 para Está muy bien metido Ese equipo ahí, eh Excesivamente bien metido Vean nada más Es que te das muy rápido, hermano Y esto no da nada de escudo Vamos, vamos Feliz que ya nos está tirando desde allá Vamos a ir por acá Bien No hicimos nada ahí Nada Solo está a morir 85% Esta pelea aún no acaba Estoy aquí Ya tiene hackeado Ya tiene hackeado hasta eso, eh Carga Vamos a los parlos de aquí en medio Ay, es infeliz Nos ganaron Es de ellos la partida Es de ellos la partida Ah, claro que sí Claro que sí Es de ellos la partida Ah Pues bueno Tienen una partida empezada Aún así ganamos una ronda Es que hizo un desmadre esa tipa, eh Ese vato con esa tipa O esa tipa, no sé qué Qué fue específicamente Qué es específicamente Sí, hombre o mujer Lo que sea Hizo un desmadre Pero buenísimo ahí Buenísimo Vamos a darle a ella Bueno, creo que era más para Para el soldado Pero vea Qué importa Eh, matamos 8 solamente Creo que mayo más con todos Que con Mei Bueno, vamos a salirnos Sí Y bueno Espero Oh Tenemos un destacado, eh Ahora sí Espero que les haya gustado el video Si es así Pues no olviden Darle me gusta Comentar Compartir Y suscribirse Nos vemos en un siguiente video Bye